La saga de Resident Evil, en dos minutos y así nomás. Esta es la historia de Mila Jojovich, una pida que la tiene re clara con las armas, con las peleas, y encima tiene poderes mentales que a veces usa y a veces no. Depende de los que convengan para la trama. En la 1, ella se despierta y no entiende nada. Está en la empresa Umbrella donde se propagó un virus y se convirtieron todos en zombies, pero también hay unos bichos medio raros. Junto a un grupito de militares van de acá para allá tratando de escapar. Lo único más o menos interesante de esta película es que cuando los muchachos estén en un pasillo, aparece un gaso, que lejos de quemarlos, los corta la mierda. Al final se vuelven todos y Mila se vuelve a despertar en un hospital y vuelve a no entender nada. Sale de ahí y descubre que la ciudad está hecha mierda por los zombies, y ahí termina la 1. Pero empieza la 2. Mila Jojovich se arma de un nuevo grupito de gente y empiezan a recorrer toda la ciudad peleando contra los zombies y contra esos bichos raros. Pero el bicho más raro de todos es este, el Nemesis, que es una especie de Terminator zombie contratado para matar. Vuelven a morir casi todos los personajes, pero los protagonistas se salvan. Ah, en realidad Mila Jojovich muere, pero la encuentra llorando a Mormón y la salva. Entonces Mila se vuelve a despertar y vuelve a no entender nada. Hasta que entiende, se escapa con ayuda de sus amigos y se va. Y ahí termina la 2, pero empieza la 3. Bah, mentira, la 3 empieza más o menos donde empezó la 1. Mila se despierta y no entiende nada de nuevo. Camina un poco por la empresa hasta que muere. Pero era todo mentira, porque era un clon de Mila. Y hay bocha de clones de Mila Jojovich. La Mila Jojovich posta posta armó otro grupito de sobrevivientes y se mandaron todos a las instalaciones de Yoram Mormón, que se convirtió en un supermutante superpoderoso. Le ganan y mueren los secundarios que no sirven. Y ahí termina la 3. Pero sigue en la 4. Mila se armó un ejército con sus clones, pero se mueren al toque. Así que al pedo. Ah, como casi toda la película, porque lo relevante pasa recién al final, cuando Mila llega a un barco donde hay más sobrevivientes. Pero... Porque los está esperando un tipo que es como un morfeo blanco con unos tentáculos en la boca y con los poderes de la Matrix. Y encima caen más militares al mando de un personaje que ya había aparecido antes, pero ahora vuelve a aparecer en su versión mala. Y ahí termina la 4. Pero empieza la 5. Y esta piba que ahora es mala rompe todo el barco y Mila zafa. Pero una vez más, se despierta y no entiende nada. Y yo tampoco entiendo nada, porque acá todo pierde sentido. Porque Mila está en una especie de Truman Show de umbrera donde hay simuladores de escenas de las otras películas y con el chamuyo de los clones mete al personaje que ya se había muerto. La cosa es que van de acá para allá hasta que llegan a la Casa Blanca donde el morfeo blanco les dice que se viene una guerra contra los zombies mutantes. Y ahí termina la 5. Pero sigue en la 6. Y ya sabes todo lo necesario para darla. Que no es mucho. Hasta la próxima.